Vamos a comenzar con uno de los temas centrales, tiene que ver con la inseguridad, con lo que está sucediendo en distintos puntos de la ciudad y las entraderas. Una modalidad que preocupa porque cuando sucede un caso, suele ocurrir que se repiten a lo largo de varios días hechos similares, que son tal vez los más preocupantes porque son las entraderas, con la familia en el interior de las casas, el pánico, el miedo que se apodera de estas familias cuando son sometidas por los ladrones. Realmente es un drama que suelen atravesar y que lamentablemente no han podido ser erradicados. Aunque hay una buena noticia en las últimas horas que tiene que ver con la detención de dos sospechosos que actuaron en una vivienda. ¿Dónde fue? Y los detalles los tiene Miguel Martos. Miguel, contanos un poquito más. Agustín, te cuento, cuando uno se acerca a esta vivienda, lo primero que ve en la esquina es un negocio. Claro, uno piensa, los ladrones habrán intentado ingresar para sacar lo que hay en ese negocio, pero no hay negocio, Raquel, ¿no es así? Buenas tardes. Buenas tardes. No hay negocio, negocio tuvieron los dueños anteriores, nosotros no tenemos negocio. Así que si le quisieron, si se equivocaron. Pero no, me parece que andan por cualquier casa, quieren entrar por cualquier cosa. Le cuento una anécdota, una vez entró mi marido, a veces se olvida la puerta abierta, salía a sacar la perra y quedó la puerta abierta. Alguien entró, que se ve que era un chico, porque no sabía de robo. Entró, le cortó el cable del televisor, lo preparó, lo envolvió en un colchado, me lo metió bajo la cama y me tiró todo lo que pudo del dormitorio. Tal es así que pensé que se habían perdido la tarjeta de crédito y de débito. No, después la encontramos. Y después, ¿cómo es? Y yo tenía de hace años, cuando recién salían esos billetes de dólares en propaganda, tenía dos en mi mesita de luz, eso robó. Bueno, pero el caso no fue este, donde ni siquiera lograron ingresar. No pudieron entrar, porque yo escuché el ruido y salí, prendí la luz, le golpeé el vidrio de la... Tengo rejas, por suerte. Le golpeé el vidrio de la ventana y empecé a gritarle a mi marido que llamara a la policía. Y entonces dispararon. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo subieron? ¿Por dónde? No los vi. La policía recién nos decía que están analizando el modo en el cual pudieron haber ingresado, porque esta vivienda está muy cercana a las de los alrededores. Claro, sí. Y bueno, ya saben que al chico de al lado sí le barretearon la puerta, qué sé yo. No le robaron nada, más que el celular al chico. Pero, ¿cómo es? No sé qué era, o si estaban disparando de algo, pero esta vecina que me contaba hoy en la silla de ruedas, que ellas estaban afuera y los vieron. Estarse sentado acá, sentado enfrente, como esperando una oportunidad. Y por lo visto encontraron oportunidades, fueron, habrán subido por la cochera o por la casa del vecino, no sé por dónde subieron, pero yo lo vi a ese bajando por la reja, bajando o subiendo, porque no entiendo qué hizo. Después disparó y se fue para la parte más atrás y habrá subido por la reja de la ventana y por ahí se fueron, o por la parra, no sé, pero la parra no está rota. Raquel, la policía nos decía que además de sorprenderse porque los encontraron con armas, había un detalle que era llamativo. Tenían precintos ya preparados como para poder agarrar las manos de la víctima, que en este caso, por suerte, no fueron ninguno de ustedes dos. Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios que eso no alcanzaron a entrar, no pudieron entrar. Les hubiera costado bastante, porque nosotros la reja la tenemos segura, con doble llave, con todo. Pero uno nunca sabe, una moladora, lo que sea, la cortan y entran igual. Así que el miedo fue grande. Tal es así que a veces no me acuerdo ni bien que tenía un short, creo que tenía uno y la zapatilla. Al otro no lo vi. ¿Cómo se siente ante el hecho de que la policía actuara tan rápidamente? No, le doy gracias a ellos y gracias a Dios también que actuaron rápido. Porque ya cuando yo miré por la ventana, cuando llamé, me dijo el que me atendió en la quinta que ya tenían un patrullero por acá. Y ahora me contaba la vecina esta que sí que agarraron a un chico en la otra, ahí cerca de la casa de ella, que ya estaba sentada afuera con el marido. Y el chico dice que se sacó la campera y la tiró, cuando le llegó una policía, una mujer. Y que le decía que se tiró al suelo, el pibe no le hacía caso. Y bueno, de repente, como ella lo amenazaba, se sacó la campera y la tiró. Después que pasó con la campera, tenía un arma. Así que estaba el chico desarmado. Y era uno de los tres que andaban. Porque la señora me dijo que eran tres. Bien, porque hay sospechas de que hay un tercero implicado. Dijo que eran tres. Y a ese lo llevaron, a ese chico lo llevaron. Y después agarraron a otro. Raquel, ¿cuál es la sensación que uno tiene cuando ve que alguien está ingresando en su vivienda? Un susto, miedo, 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 porque uno no sabe qué puede pasar, no sabe si le va a entrar o qué. Yo era como paralizada, pero a la vez actuaba. A la vez le gritaba a él, llamaba a la policía, y le golpeé el vidrio. Y parece que lo asusté, porque lo asusté y se fue. Ahora, me queda la sensación de que no sé qué nos va a pasar más adelante. Porque ellos toman represalia. Se ve que son personas que son muy, no sé si muy profesionales o muy dedicados a esto, ¿no? A robar. Y entonces es como que pienso, y mañana que mañana no me van a venir otra vez, o la semana que viene no me van a venir otra vez. Y ya me queda como un miedo, como unas ganas de irme. Es como que ya me hubiera ido hace rato. Y no sé, no sé para qué lado disparar, digamos, no sé qué hacer, porque tengo esa hija que no la puedo dejar sola y no me puedo ir. Si hubiera ido de la ciudad, usted ya lo había evaluado. Si hubiera ido de la ciudad, sí, yo me hubiera ido de la ciudad, me hubiera acercado más a la otra hija que tengo por allá, por Santa Fe. Por lo menos para estar más acompañada, porque acá nosotros no tenemos familia, no tenemos nada, somos nosotros, y nada más. Entonces, digo, bueno, no sé, ahora me pongo el nombre en las manos de Dios, y que Dios nos proteja, y gracias a Dios soy católica, y tengo bastante fe, y por eso digo que a lo mejor salgo adelante con todo esto, porque mire, yo no estaría hablando, sino estaría tirada en mi cama llorando, o al cenar en mi cama. Es envidiable el ánimo que le pone, y le agradecemos muchísimo estos minutos. Raquel no pudo ir a hacer la comida, porque nosotros la interrumpimos, pero la vamos a dejar en libertad para eso. Muchas gracias, Raquel. Gracias a ustedes, gracias por ocuparse de todo esto, y ojalá que no tengan que andar tanto como están andando últimamente. Gracias, Raquel. Agustín, un detalle para destacar, mirá, en la esquina de enfrente de la casa de Raquel hay un poste en el cual hay un alerta con un número de WhatsApp. Esto es una alerta vecinal, hay además una alarma vecinal en el sector, y recién dialogábamos con el titular de la departamental de policía que se acercó a asistir a Raquel y a su esposo. Había cuatro patrulleros cuando vinimos aquí, estaba el titular de la departamental, estaba el titular del comando de patrullas, bueno, todos ellos haciendo alusión a la presencia de esta alarma comunitaria y de este alerta vecinal que de alguna manera también permite que ante una emergencia como la que sufrieron Raquel y su marido, siempre haya alguien que haga la advertencia para que el accionador policial sea rápido y efectivo como fue el de este caso. Raquel hacía referencia a un tercer, a un tercer miembro de esta banda. Bueno, dialogamos con el comisario Sandoval, que nos decía que esta persona ya está debidamente identificada, pero de alguna manera la historia de parte de la policía la tendremos en nuestra segunda edición hoy a las 20. Seguro, y hay que tratar de determinar si esta banda además habría protagonizado otros hechos delictivos similares que lamentablemente ocurrieron en Bahía en los últimos tiempos. Exactamente, esto es lo que nos refirió el comisario Sandoval, lo que sucede que todavía la situación está dentro de lo que ellos llaman averiguación de antecedentes. Estos dos individuos que fueron aprendidos de 19 años están alojados en la comisaría quinta que corresponde a esta jurisdicción, y allí se están haciendo las diligencias pertinentes para poder saber si estas personas ya tienen un historial delictivo abultado como suele suceder en cada uno de estos casos. ¿19 años tienen los detenidos? Sí, 19 años ambos. Pereira y Olave, esos son los apellidos. Bien, gracias Miguel, nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.